...el expediente de Pedro Huerta. Pedro Huerta. Averíguame si es aléjico algún medicamento, tipo de sangre, ¿eh? Y cuando tengas me llamas. ¿Dónde se ha metido el helicóptero? El helicóptero no puede venir. Está haciendo un salvamento marítimo. Puede tardar 10 minutos o una hora. ¡Meta la niña en la pulante! ¡Vamos, venga, ya! ¡Vamos! ¿Qué es lo que tenemos? ¿Trauma abdominal? Sí, con hemorragia interna y rotura del bazo. ¡Arriba! No, 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 no. Hace falta alguien que ayude. ¡Va contigo! ¿Vos solo en maletín? Tranquila, Elena. Paco y yo te llevamos al hospital. ¿Vale? Iremos detrás de ellos. ¡Venga, venga! Tranquilo, cariño. Cuando llegues al hospital me vayas a salir. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No tendrías que haber hecho la nota. La próxima vez, te lo prometo, ¿vale? Así no vuelvo a hacer gimnasia. Tiene una hemorragia interna. Coloque una vientre venosa. Hay que meter el fluido ya. ¡Venga! No encuentro ninguna vena. A lo mejor lo tiene, ¿no? A ver. Adriana, quiero que estruques esto con todas tus fuerzas, ¿eh? Venga. Se ha terminado. Era la última. ¿Lo tiene más? ¡Joder! Bien. Presión sanguínea. Y se registra. ¡Joder! ¿Tiene un pistolí? Sí, pero no hay anestesia. Da igual. El niño no va a ser enterada nada. Prepárame guantes, desinfectante y pinzas arteriales. Venga. Gracias. Prepárame el cuaderno de superior izquierdo, por favor. ¿Listo? Listo. Listo, ¿eh? Por favor, apártate. A ver si voy a humildar encima. Vale. Ahí vamos. Vamos. Es el bazo, ¿sí? Piezas. Venga. Si consigo mantener la arteria esplénica cerrada, igual lo conseguimos. Mierda, se han roto. ¿Y tiene otras? Luego. Mateo. Casa. Si consigo sujetar el bazo hasta que lleguemos al hospital, lo hemos conseguido. Más. 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 Está bien. ¿Precio sanguínea? Está subiendo. Está subiendo. Un poco. Bien, 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 bien. Llámelo al hospital y dígales el cuadro. Y por favor que tengan preparadas unas pinzas en conexiones. De acuerdo. Vale. No sabes, ya ha sido terrible. Alga, dime, dime. Cero negativo. Gracias. ¿Qué tenemos? Pedro. Hugar. Hugar. 10 años. 12. 12 años. Rotura de bazo. Desde hace un par de horas una de las maternas y es cero negativo. Mira cómo están las reservas. Vamos. ¿Cómo está, Pedro? ¿Se va a poner bien? Sí, se va a poner bien. Ana, sí, te disculpa. Tranquila. Mateo le ha salvado la vida.